de la jurisdicción 3 de Mazatná, la zona sur. Así como al doctor Carlos Medrano González, encargado del Centro de Salud de la Francisco Villa. Al doctor Alan Gastelum Peraza, que es el subdirector de atención primaria. A la señora María Guadalupe Torres Atarán, que es el aval ciudadano del Centro de Salud de la Francisco Villa. Al señor Guillermo Delgado Estrada, que es el secretario de la subdirección de aquí de Mazatná. Bienvenida también para el doctor Enrique Calderón Izalde, que es el director de los servicios médicos municipales. Y también para el doctor Alberto Tirado, que es el director del Hospital General de Mazatná. Vamos a proseguir con la bienvenida, las palabras de bienvenida del doctor Aarón Montoya Serrano, que es el coordinador médico de la zona sur, el jefe de la jurisdicción 3. Gracias. Gracias.